vive radio son las ocho de la mañana Valladolid noventa y nueve punto nueve el sistema de alquiler de bicicletas Vicky llegará con dos estaciones a Zaratán este municipio del Alfoz se convierte así en el primero en Aderirshaviki un sistema que en la capital cuenta ya con ochocientas cincuenta y seis bicicletas noventa y siete estaciones y unos mil quinientos usos diarios de media aunque eso sí en fiestas este número se elevó por encima de los dos mil de media tal y como confirmó el líder de la oposición Oscar Puente hace algunos días el éxito del sistema de alquiler de bicicletas es indiscutible y fruto de ello diferentes municipios del Alfoz de Valladolid están tanteando al ayuntamiento de la capital para poder contar con estaciones en sus calles tal es así que el alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero ha confirmado que ha mantenido reuniones con otras localidades como la Cisterniga y Laguna de Duero al tiempo que se están realizando acciones para la mejora de conexiones ciclistas con Santovenia de Pisuerga René Dodesgueva o Simancas este será nuestro tema de portada pero hay otros asuntos que son noticia a esta hora el exconcejal de espacio urbano y movilidad del grupo municipal socialista en Valladolid Luis Vélez ha mostrado su disconformidad con la gestión del actual ayuntamiento respecto a la movilidad urbana y a los carriles bici Vélez alega que desde el gobierno de Carnero sólo buscan destruir en vez de construir todo ello en un día en el que recordemos va a entrar en vigor la medida aprobada por el pleno del ayuntamiento en Valladolid por la que se va a permitir el pago en metálico en los autobuses de Aubasa precisamente en este sentido la plataforma Denaria ha recibido con satisfacción la decisión del ayuntamiento de admitir ese pago en efectivo a bordo de los autobuses urbanos de la ciudad la resolución se produce después de que Denaria tramitase una denuncia presentada contra la empresa por Alejandro Pastor la opción de pago en dinero físico fue prohibida tras el estallido de la pandemia del coronavirus y se ha mantenido vigente más de tres años después aunque la emergencia sanitaria había ya cesado hace algo más de una semana ese pleno del ayuntamiento de Valladolid con el voto a favor de PP y Vox aprobó la vuelta al pago en efectivo en los autobuses de Aubasa con los votos en contra de Partido Socialista y Valladolid toma la palabra El grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Valladolid presentará en el próximo pleno una moción para instar al alcalde Jesús Julio Carnero a que no instaure en el consistorio el sistema de la junta de Castilla y León y otra moción relativa a la calidad del aire en la capital por su parte el grupo Valladolid toma la palabra ha reclamado a la junta y al ayuntamiento que cumplan con sus compromisos de construir tres nuevos polideportivos en centros escolares públicos de la ciudad Valladolid contará con nuevos espacios libres de humo el objetivo es evitar que se fume tabaco pero también vapeadores es una de las líneas de trabajo del acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento de Valladolid y la asociación española contra el cáncer que se han reunido para seguir avanzando en diferentes líneas de actuación una pequeña triquiñuela del ministerio de fomento salva la caducidad de la declaración de impacto medioambiental para la construcción del tramo de la a 11 comprendido entre quintanilla de arriba y castrillo de la vega de casi 40 kilómetros a punto de cumplirse el plazo y con unos avances inexistentes en el recorrido en la provincia de Valladolid los responsables del ministerio han licitado y adjudicado un subtramo de unos dos kilómetros en castrillo de la vega en la provincia de burgos de esta forma con el comienzo de estas obras a unos 25 kilómetros de peña fiel el ministerio no se verá obligado a empezar de nuevo todo el proceso mientras eso sí el tramo vallisoletano sigue sin licitarse y con el trazado paralizado el alcalde de Valladolid jesús julio carnero presidió ayer la asamblea de asociaciones de destinos de turismo gastronómico saborea españa la primera que se lleva a cabo tras las últimas elecciones locales celebradas el pasado mes de mayo el encuentro sirvió para reunir en valladolid directamente o representados a los 26 destinos que en estos momentos componen la entidad entre municipios y consejos cabildos insulares después de casi 15 años promoviendo el desarrollo del turismo enológico y gastronómico en el territorio nacional el museo de la ciencia de valladolid y la fundación municipal de cultura han convocado en colaboración con la sociedad mixta para la promoción del turismo el concurso de tapas con un toque de saber un certamen dirigido a familias que está enmarcado en las actividades organizadas con motivo del 20 aniversario de este museo de la ciencia la tercera feria de alimentos de valladolid que se celebrará en el espacio la granja entre estos días 22 y 24 de septiembre contará con la participación de 40 empresas agroalimentarias de 29 municipios de la provincia estarán representados productos como el vino cerveza artesanal hidromiel kombucha queso productos cárnicos conservas frutas y verduras aceite de oliva repostería miel y frutos secos y como novedad se incorporarán dos food trucks la mirada femenina se impondrá en la nueva edición de la semana internacional de cine de valladolid la semiencia en las secciones tanto oficial como punto de encuentro que contarán con la presencia de algunos de los referentes actuales del cine independiente americano y de los talentos emergentes de otras cinematografías 65 localidades 15 mil habitantes población envejecida y un 7 por ciento de ella con dependencia o discapacidad esta es la situación de la tierra de campos vallisoletana que ha llevado a desarrollar rural care un programa piloto de asistencia en el hogar de la junta de castilla y león que busca la permanencia de las personas dependientes en sus domicilios de esta comarca rural vallisoletana para ello se han coordinado medios técnicos y también humanos con 50 asistentes personales que habitan en la zona que han auxiliado en los tres años que lleva en funcionamiento a un total de 183 personas con una edad media de 82 años superando en un 25 por ciento la previsión inicial de este programa la delegada del gobierno en castilla y león virginia barcones ha animado a las administraciones a presentar proyectos susceptibles de beneficiarse del llamado 2 por ciento cultural cuyo plazo de presentación de solicitudes concluye el 15 de octubre y que ha crecido en medio punto su aportación respecto años anteriores conforme lo ha establecido en el acuerdo de colaboración entre el ministerio de transportes movilidad y agenda urbana el misma y la del ministerio de cultura y deportes el presupuesto del que se dispone es la cantidad obtenida de la aplicación del porcentaje de las obras públicas que promueve el misma en valladolid la anterior ayuda que era del 1,5 por ciento cultural financió cuatro actuaciones de las que tres ya están ejecutadas por un valor de casi tres millones y medio de euros abrimos capítulo de sucesos la guardia civil ha desmantelado una plantación de marihuana en el interior de una nave en la localidad de fuente el sol cuatro personas han sido detenidas como supuestos autores de los delitos contra la salud pública por cultivar una plantación de cannabis sátiva defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal se han intervenido 206 plantas de cannabis y la cantidad defraudada se estima en unos 10.000 euros un operario de unos 50 años resultó herido ayer al mediodía tras haber caído desde una grúa en la calle maría de molina de valladolid el trabajador que ha sufrido un traumatismo fue trasladado a un centro hospitalario la audiencia de valladolid celebra juicio este miércoles contra un varón que fue detenido en 2022 cuando circulaba en moto sin carnet y arrojó una bolsa de cocaína entre unos arbustos para iludir un control policial en el momento de la detención el detenido portaba igualmente mil euros enrollados con una goma y otros dos mil en billetes de 50 supuestamente procedentes de la venta de estupefacientes la comandancia de la guardia civil ha suspendido de sus funciones y ha abierto un expediente disciplinario a un capitán de la comandancia de valladolid después de que a mediados del pasado mes de julio haya sido denunciado por acoso sexual callejero boyurismo y exhibicionismo fueron las trabajadoras de una hamburguesería de la flecha las que presentaron dicha denuncia al observar que el guardia civil se estaba masturbando delante de un grupo de chicas aparentemente menores el foro feminista de valladolid entregó una carta ayer a la consejería de sanidad para exigir que cesen los tratamientos con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas a menores que se autodeterminan trans señalaron en la misión a que en los últimos años se ha producido un aumento exponencial de casos de personas que solicitan la reasignación de sexo y su perfil ha cambiado radicalmente las últimas lluvias caídas no han supuesto un alivio para los embalses de la cuenca del duero que una semana más continúan descendiendo y ya se sitúan en el 32,5 por ciento de su capacidad 8,6 puntos por debajo de la media de la última década la peor situación continúa siendo la del sistema pisuerga cuyo volumen embalsado baja tan sólo hasta el 16,2 por ciento UGT de castilla y león ha denunciado las nefastas condiciones laborales que a su juicio sufren los empleados de clarian la empresa que lleva la gestión del centro juvenil zambrana en valladolid educadores sociales en su mayoría aseguran que no están cumpliendo las condiciones en las que la junta adjudicó este contrato en 2021 entre otros motivos por la falta de cobertura de vacantes dacia y renault copan el 28 por ciento del mercado en valladolid al ser las dos primeras marcas en ventas en la provincia tras 66 años con presencia una venta que congrega el concesionario basa en arroyo de la encomienda que se establece como la primera instalación de dacia en la comunidad en desvelar la nueva imagen de la marca al completo el ayuntamiento de cigales ha presentado su cuadragésimo tercera fiesta de la vendimia declarada de interés turístico regional y que se desarrollará hasta el próximo domingo 24 de septiembre el sábado centrará la mayoría de los actos sobre todo uno de los más emblemáticos como es el desfile de bodegueros y el pisado de la uva con la posterior degustación del primer mosto religiosidad popular pone nombre a la nueva exposición permanente del centro elea miguel de libres de la villa del libro de urueña organizada por las fundaciones joaquín díaz y jorge guillén la muestra la componen 5.000 pequeños objetos procedentes de la colección privada de la etnógrafa cristián kugel la nueva ley de los bomberos municipales refuerza las competencias y la autonomía local para su organización no obstante establece la creación de una comisión de coordinación autonómica para conectar los servicios municipales y planificar la respuesta teniendo en cuenta los recursos de los que se dispone la nueva zona de restauración del centro comercial balsur contará con los establecimientos vips reina estambul y pomodoro que se convierten en los primeros operadores confirmados de la nueva zona de food court que estará abierta antes de navidad estos tres nuevos establecimientos formarán parte de la decena de nuevos operadores gastronómicos que se instalarán en una zona de restauración de más de 1.600 metros cuadrados que aunará comodidad y modernidad donde disfrutar de diversas ofertas culinarias se explica desde el centro comercial el presidente de la junta de castilla y león alfonso fernández mañueco y el secretario autonómico del peso el luis tudanca se afearon en el día de ayer el deterioro institucional pero llamaron a la desescalada en el pleno de las cortes castilla y león que continúa en el día de hoy el presidente evitó condenar los insultos de mariano veganzones a los sindicatos y acusó al peso de hacer ruido dirigido por ferraz mientras el socialista le recriminó faltar al decoro parlamentario y en deportes hablamos de rugby el brac que sus entrepinares disputará este domingo en pepe rojo la supercopa de españa frente al aparejadores rugby burgos se repite de esta forma la final por el título de liga también por el título de copa en la que el brac salió campeón la pasada temporada eso sí todos los aficionados tendrán que pasar por taquilla ya que no es un partido que esté incluido dentro del carne de abonados del brac que sus entrepinares que es el organizador en pepe rojo de esta final además el umc real valladolid de baloncesto disputa el vigésimo sexto trofeo diputación contra el club obolínse baloncesto hoy miércoles a las 8 de la tarde en el polideportivo infanta juana del municipio vallisoletano de zaratán el objetivo de este partido es que la gente de los municipios de la provincia de valladolid que no tiene oportunidad de disfrutar de un partido de primer nivel de forma habitual pueda ver a estos equipos en sus instalaciones y completamos la información a esta hora 8 y 14 de la mañana marchándonos hasta la agencia estatal de meteorología para conocer la previsión del tiempo para las próximas horas en la provincia de valladolid hoy de la mano de javier andrés javier qué tal buenos días buenos días durante esta mañana en la provincia de valladolid tendremos algunos intervalos de nubes altas y por la tarde se formarán nubes de evolución las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios localmente en ligero descenso se espera hoy una máxima de 25 grados en valladolid medina del campo y tordesillas en cuanto al viento durante esta mañana será de intensidad floja y de dirección variable que tiende a establecerse de componente suroeste les adelantamos que mañana se esperan chubascos y un descenso térmico de las máximas es una información de la agencia estatal de meteorología muchas gracias javier por esa información actualizada desde la agencia estatal de meteorología que completamos con el tráfico a esta hora seguro anuncian la dirección general de tráfico se encuentra cortada totalmente la carretera va 113 a la altura de la overuela en valladolid entre los kilómetros 2,79 y 5,09 además es un corte total de la vía en los dos sentidos de circulación debido a unas obras así que aconsejable evitar esa v a 113 también se anuncia debido a un obstáculo fijo en las 62 dificultades en la circulación a la altura de tordesillas en la recente está cerrado y existe un estrechamiento del carril derecho así que como decimos precaución en estos dos puntos de la red provincial de carreteras además también existen tres nuevos cortes que hoy anuncia la policía municipal en valladolid capital uno en la calle arzobispo jose delicado debido a la descarga de materiales con grúa un corte total de esta vía entre la avenida gloria fuertes y la calle calixto valverde también van a existir problemas en la calle eusebio gonzález perdón suárez debido a las obras en cuanto al suministro o a la instalación de la re mejor dicho de la red de calor la calle eusebio gonzález suárez corte entre los números 41 y 47 y por último también se anuncia un corte debido a descarga de materiales con grúa en la calle álava para el día de hoy corte total de esta vía todos ellos los tres cortes que hemos anunciado son para el día de hoy excepto el de la calle eusebio gonzález suárez que se prolongará hasta el próximo 30 de noviembre vive la información convive radio valladolid convive radio valladolid conmigo ribera que tal saludos buenos días son las 8 y 17 de la mañana yo soy diego ribera y ángel de jesús es quien atiende el control técnico en este miércoles día 20 de septiembre una jornada en la que vamos a hablar mucho de viki ese sistema de alquiler de bicicletas que ya no sólo pertenece o va a pertenecer a valladolid capital sino que va a llegar también a distintos municipios del alfoz el primero confirmado zaratán así que enseguida vamos a hablar precisamente de este asunto y sin salir del mundo bicicleta ayer a última hora de la tarde activa la asociación ciclista de valladolid presentó ese plan integral ciclista que proponen para la ciudad de valladolid así que hablaremos también con ellos para que nos cuenten en qué consiste este plan que proponen desde asciba iremos ya pensando en el pleno del ayuntamiento de valladolid que va a tener lugar el próximo lunes y charlaremos con rocío anguita la portavoz de valladolid toma la palabra para que nos explique qué asuntos van a llevar a ese pleno del ayuntamiento después de que también el partido socialista confirmará en las últimas horas cuál van a ser las dos mociones que van a presentar hablaremos de una jornada que hoy va a tener lugar y va a estar organizada por parte de aeic el clúster de relacionado con el sector de la construcción hoy una jornada interesante que se va a desarrollar en valladolid hablaremos de inteligencia artificial con miguel luengo experto además en una semana en la que está muy de actualidad todos esos problemas o todas esas malas praxis con la inteligencia artificial que tantas cosas buenas puede darnos pero que también hay que saber controlar y hablaremos con representante del foro feminista después de que ayer entregaran una carta en la consejería de sanidad para exigir que cesen los tratamientos con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas a menores que se autodeterminan trans todo esto desde ahora y hasta las 10 de la mañana a partir de esa hora lidia veiga tomar el testigo en vive valladolid con muchos más asuntos de actualidad en esta jornada de miércoles día 20 de septiembre pausa y enseguida estamos con todo vive radio valladolid en el 99.9 de tu fm hola soy éster portillo y vivo con ella únete a la lucha contra esta enfermedad participando en la carrera solidaria de fundación eurocaja rural contra la era inscríbete en eurocaja rural punto fun y corre con nosotros el 1 de octubre en toledo o desde donde quieras en nuestra carrera virtual carrera solidaria fundación eurocaja rural contra la ena cada paso cuenta arroyo de la encomienda convoca las ayudas municipales para libros y material escolar e informático plazo de solicitud del 18 de septiembre al 31 de octubre más información en www.aitoarroyo.es ayuntamiento de arroyo de la encomienda sigue la diversión en el teatro cervantes finalizamos el mes con tres espectáculos únicos el día 29 llega la música de gustavo almeida con alba de pablo en un concierto único el sábado 30 llega óscar terol con su monólogo un mundo paralelos risa sin fin y el domingo 30 una tarde de hipnosis con el famoso jet to sun el hipnoticista te atreves a venir te esperamos en el teatro cervantes y recuerda visitar nuestra página web www.teatrocervantesva.es y nuestro teléfono de información 983 51 28 87 presenta tu candidatura a los sextos premios de la industria startup innovación responsabilidad social en una industria agroalimentación movilidad tic entra en premios de la industria punto es y presenta tu candidatura últimos días sextos premios de la industria tu éxito merece un escenario vive valladolid vive valladolid con diego ribera el sistema de alquiler de bicicletas viki llegará con dos estaciones a zaratán este municipio del alfoz se convierte así en el primero en adherirse a viki un sistema que en la capital ya cuenta con 856 bicicletas 97 estaciones y unos 1500 usos diarios de media aunque eso sí en fiestas de valladolid este número se elevó por encima de los 2000 usos de media diarios tal y como confirmó el líder de la oposición óscar puente hace algunos días el éxito del sistema de alquiler de bicicletas es indiscutible y fruto de ello diferentes municipios del alfoz de valladolid están tanteando al ayuntamiento de la capital para poder contar con estaciones en sus calles tal es así que el alcalde de valladolid jesús julio carnero ha confirmado que ha mantenido reuniones con otras localidades como la cisterniga y laguna de duero al tiempo que se están realizando acciones para la mejora de conexiones ciclistas con santovenia de pisuerga renedo de esgueva o simancas pero como decimos zaratán va a ser el primer municipio de la provincia de valladolid en el que va a llegar el sistema de alquiler de bicicletas viki y para hablar de ello está ya con nosotros en viver radio valladolid el concejal de cultura juventud y turismo del ayuntamiento de zaratán adrián martín adrián qué tal muy buenos días muy buenos días llego muchas gracias por atendernos por estar con nosotros en viver radio para hablar de una noticia creo que muy buena para el municipio de zaratán ese podría ser el titular en primer lugar no sí es una noticia es una noticia muy buena para zaratán zaratán es un municipio que está con una proximidad a valladolid muy cercana de prácticamente cuatro kilómetros a la plaza mayor de valladolid y y claro era algo que demandaban los nuestros vecinos gracias al ayuntamiento de valladolid que sí que es verdad que desde el primer momento no nos ha puesto ni una sola pega al revés solamente nos han nos han querido ayudar nos han querido aportar hemos conseguido pues bueno pues que en el primer semestre del año que va a entrar en el dos mil veinticuatro pues poder iniciar este proyecto que es un proyecto ilusionante y un proyecto que es beneficiar para todos no para nuestros vecinos por la movilidad que van a conseguir a una capital a la capital de provincia y para para la capital de valladolid pues bueno que seguramente se reduzca mucho el número de coches que bajen al centro no sé en este sentido adrián las conversaciones con el ayuntamiento de valladolid empezaron ya digamos con esta nueva corporación o venía de antes con el anterior equipo de gobierno de partido socialista y valladolid toma la palabra sí no hemos hemos mantenido reuniones con con los dos sí que es verdad que el anterior equipo de gobierno siempre siempre ha querido nos ha tenido la mano por por sistema de movilidad y tal pero bueno sí que es verdad que se ha concretado con 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 el alcalde jesús julio carnero y con y con el concejal de movilidad alberto gutiarros sí que la verdad que al final pues nosotros entramos hace dos años por por una moción de censura y tuvimos que llevar a cabo un programa electoral en dos años de forma de forma rápida y ahora al haber elecciones pues sí que fue un compromiso que adquirimos con los vecinos que lo que lo lo metemos del programa electoral y los compromisos hay que cumplirlos sí que es verdad que quizás por eso la forma en la que se ha hecho ha sido con este con este nuevo equipo de gobierno porque lo llevábamos llevamos un compromiso electoral y y ha sido todo facilidades la verdad en cuanto en cuanto se lo se lo comentamos a jesús julio la verdad que el hombre estuvo encantado de hacerlo y y la verdad que que nos sentamos en el primer momento y todo fueron buenas palabras todo ha sido ayuda y y la verdad pues bueno que deseando poder instalar ya las dos las dos estaciones para que nuestros vecinos puedan disfrutar de de un servicio que funciona y que tiene muchísimo potencial como es vicky dos efectivamente dos estaciones unas veinte veintidós bicicletas se dijo ayer se tiene más menos claro ya dónde van a estar instaladas adrián sí sí o sea dentro dentro del municipio zaratán zaratán es un municipio que le divide lo que es la carretera de bamba la carretera de la mota y y está dividido como en dos partes no una que es la zona de abajo que es palomares que es una es una zona residencial con con mucha vivienda con mucha vivienda baja y justamente pues ahí más o menos estamos buscando una una centralización de de lo que es ese ese barrio y luego pues la otra estación en la zona en la zona urbana de la zona en la zona vieja del pueblo pues vamos a intentar buscar los dos sitios más céntricos para para que el radio de acción sea el mayor y donde y donde más donde no más vecinos vivan no para que les cueste lo menos posible llegar a a coger una bici evidentemente estas bicis un habitante de zaratán por ejemplo la puede coger digamos en cualquiera de estas dos estaciones y la puede dejar perfectamente la acera de recoletos por ejemplo que el otro día se explicaba que es la que más tráfico tiene en valladolid sin ningún problema es decir que la conexión está está garantizada y y evidentemente van a ser dos estaciones más como si estuvieran en cualquier punto de valladolid no sí 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 exacto va a ser van a ser las mismas bicicletas van a ser las mismas estaciones y la suscripción para para poder para poder disfrutar de ellas va a ser la misma con las mismas tarifas que tiene el ayuntamiento valladolid es una adhesión no a viki el vecino de zaratán podrá dejar cualquier cualquier bicicleta la estación de valladolid que lo desea al igual que los de valladolid podrán dejar las las bicicletas en las estaciones de zaratán luego mediante un sistema de balanceo de de la empresa de la empresa viki ellos ya van organizando otra vez las bicicletas no pero en principio cualquier vecino de zaratán va a poder utilizar el sistema viki en cualquier en cualquier punto en cualquier estación sin ningún tipo de problema al mismo coste que le cuestan los a los vecinos de valladolid y hablando de coste adrián creo que también otra de las cosas que aporta digamos el ayuntamiento de valladolid es asesoramiento en materia de de ayudas para recabar fondos europeos para que esta actuación que lógicamente es obvio tiene un coste sea el menor posible para el ayuntamiento de zaratán y todo se pueda financiar con esos fondos europeos de alguna forma no sí exacto eso 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 es eso es de explicar y y de que la gente lo sepa no porque en el primer momento pues zaratán es un ayuntamiento de unos seis mil habitantes de seis mil doscientos habitantes que tenemos los que tenemos los trabajadores que tenemos y la verdad que tenemos la capacidad de trabajo que tenemos no y para llegar a fondos europeos la verdad que en cierto modo pues tienes que buscar una asesoría o o normalmente pues suelen llevar con ellos los costes y que la verdad que en el primer momento alberto gutiérrez es cual tejal de movilidad de de dentro de abril nos dio esa opción no de de echarnos una mano en el tema memoria en el tema poder llegar a a coger fondos y es muy importante el coste va a ser en torno a cien mil euros las dos estaciones y las 22 bicicletas eléctricas más puntos de luz más todo lo que conlleva la obra civil y por un ayuntamiento como zaratán con un municipio de o sea con un presupuesto municipal en torno a cinco millones y medio por cien mil euros es una inversión importante si con ello conseguimos pues que diferentes administraciones aporten financiación pues la verdad que va a ser muy beneficioso para todos porque luego sí que es verdad que lo que es el mantenimiento anual cuando esté todo instalado son prácticamente veinte mil euros no que es un servicio que que es un servicio muy importante para dar a cambio por veinte mil euros por la verdad que es un servicio para cualquier año pero lo que el coste inicial de de poner las dos estaciones bicicletas pues vemos que las administraciones echen una mano y para terminar adrián está también el tema lógicamente de la conexión valladolid zaratán a través de carriles bici digamos ahora existe ese carril bici en la avenida de gijón aunque está un poquito ahí en en duda por ver qué hace finalmente con él el equipo de gobierno de valladolid no sé si es también esto es algo en lo que se va a hablar o se ha hablado ya incluso el hecho de conectar también con una red de carriles bici valladolid zaratán para que precisamente sea más fácil el que vecinos de un municipio y de otro puedan coger estas bicicletas de alquiler de préstamo y puedan ir de la manera más segura y volver entre zaratán y valladolid por supuesto no hay que trabajar en la movilidad y hay que trabajar la movilidad pues de dos municipios como como valladolid zaratán que está prácticamente a cuatro kilómetros y zaratán pues es un municipio con tres planes parciales desarrollados que ahora mismo se va a construir y sí que le hemos hablado de que hay que hay que buscar un proyecto para para unir los municipios mediante un carril bici yo creo que el ayuntamiento de valladolid está dispuesto a trabajar en ello igual que el ayuntamiento de zaratán sin que ahora pues de forma de hasta que consigamos hacer un carril bici pues a lo mejor la bajada de la bajada de zaratán a valladolid pues ahora hay que limitar un carril a 30 para que buscan a que sea lo más seguro posible para que nuestros vecinos puedan ir a valladolid de la forma más segura posible pero de cara al futuro pues por supuesto es es primordial tener un un carril bici que una eh los dos municipios y la verdad por la facilidad que es todo es una línea recta y y yo creo que en en torno al ayuntamiento de valladolid por la parte de las contiendas o el de zaratán tenemos espacio suficiente para hacerlo pues estaremos muy atentos desde luego a ese primer semestre del año dos mil veinticuatro que tal y como nos ha confirmado adrián martín concejal de cultura juventud y turismo del ayuntamiento de zaratán es cuando previsiblemente va a llegar vicky a este municipio del alfoz de valladolid adrián muchísimas gracias por haber estado con nosotros en vive radio valladolid y que vaya todo muy bien un saludo a ustedes igualmente bueno pues ya lo han escuchado zaratán es el primero de los municipios de la provincia de valladolid que va a contar con vicky en sus calles con esas dos estaciones veintidós más o menos bicicletas van a estar disponibles para esos en torno a seis mil habitantes de este municipio que está cerquita cerquita como ha dicho el concejal de valladolid apenas a cuatro kilómetros le preguntábamos en última instancia al concejal de cultura juventud y turismo de zaratán por esa conexión entre los dos municipios a través de carril bici una pregunta que también se le hacía ayer al alcalde de valladolid a jesús julio carnero porque evidentemente esta es una de las dudas que existen porque yo creo que la idea de que vicky llegue al alfoz es tremendamente positiva pero también hay que fomentar y hay que construir esos carriles bici para que se llegue de la manera más segura posible y no haya ningún tipo de problema para los ciclistas que cojan alguna de estas bicicletas se le preguntaba por ello a jesús julio carnero esta era la respuesta lo que tiene que haber aquí es voluntad y inquietud inquietud política es de lo que se trata y en este caso roberto y sus concejales lo han expresado han sido los primeros nosotros estamos encantados de extender vicky al área metropolitana porque creemos en vicky y porque creemos en el área metropolitana y por tanto ahí es donde vamos a estar todas las acciones que vayamos a ir materializando desde el punto de vista de los carriles bicis son acciones y apuestas de futuro se está trabajando precisamente ahora en el carril bici valladolid santovenia que corre a cargo de la junta de castilla y león y como esa iniciativa les relataba antes la conexión fundamental esencial con el camino viejo de simancas y ahí vamos a estar el siguiente pueblo que se ha interesado municipio que se ha interesado ha sido la cisterniga tenemos muy avanzadas las conversaciones vamos a hablar también con laguna de oro pero lo que sí le aseguro y le digo es que con todos aquellos municipios que manifiesten esa inquietud y tengan esa voluntad vamos a trabajar con ellos un inciso información de servicio que conocemos justo en este instante les contábamos hace unos minutos perdón que podía haber dificultades en el entorno de la 62 a la altura de tordesillas y ya conocemos la causa ha habido una colisión entre un camión y un jabalí hace algo menos de una hora y por eso se encuentra ese punto con el arcén cerrado con también estrechamiento en uno de los carriles ahí están ahora mismo trabajando agentes de la guardia civil de tráfico para señalizar y trabajar para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible un accidente que ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 154 en tordesillas así que lo dicho esa es la causa ese choque entre un camión y un jabalí que se acaba de conocer ahora mismo así que repito precaución y si pasan por la zona pues que sepan que pueden encontrar retenciones volvemos al tema que nos ocupa porque jesús julio carnero también ayer ironizó sobre lo que se le dice desde la oposición de hecho ayer sin ir más lejos el líder de la oposición óscar puente también a través de sus redes sociales hablaba de este acuerdo entre zaratán y valladolid decía que bueno que con lo que había criticado cuando se puso en marcha el partido popular el sistema viki pues que le decía que le hacía le hacía gracia le daban ganas de reírse que ahora estuvieran así apostando por por viki de esta forma y sobre todo sacando pecho decía con esto tiraba de humor con una con un meme que esténifica el cartel de una película ladrón de bicicletas y con las caras de alberto gutiérrez concejal de movilidad y jesús julio carnero el alcalde de valladolid así que bueno ya vemos que que esa oposición también llega a través de las redes sociales algo que está muy de moda últimamente pues bien jesús julio carnero ironizaba también sobre el hecho de que decían que no creía en la bicicleta y aquí están los hechos no creía en la bicicleta no creía en viki pues los hechos desmontan esa creencia fíjense ustedes que no sólo no creemos sino que hemos conseguido durante estas ferias unos ratios de utilización únicos y primeros en todo lo que es el establecimiento del sistema viki y lo que es más importante lo que hoy nos concita aquí hoy aquí estamos haciendo que viki se extienda más allá de valladolid y ese es precisamente el objetivo que viki se extienda a otros municipios del alfoz así explicaba jesús julio carnero cuáles son y en qué punto están esas conversaciones la movilidad sostenible que desde el equipo de gobierno queremos potenciar y queremos llevar a efecto de hecho estamos en conversación ya con el ayuntamiento de la cisterniga lo vamos a hacer también con el ayuntamiento de laguna y vamos a ver cómo vamos procediendo a la extensión de viki para todos aquellos vecinos de los municipios limítrofes que puedan utilizar este medio de movilidad en sus relaciones laborales sociales o simplemente en sus relaciones de ocio sin lugar a dudas para los valles soletanos una vez que esté establecido este nuevo sistema va a ser muy positivo el poder llegar hasta zaratán o para los propios vecinos de zaratán el que se puedan acercar a valladolid como les digo estamos ya trabajando con la cisterniga y vamos a hacerlo con laguna para hacer la correspondiente extensión con otros municipios de la foto al alfoz santovenia renedo esgueva o si bancas estamos realizando la mejora de las conexiones de las conexiones ciclistas y claro seguro que muchos de los oyentes están pensando bueno pues municipios importantes del alfoz zaratán laguna la cisterniga hemos escuchado también mejoras en las conexiones veremos si también acaba llevando viki a simanca santovenia renedo nos falta uno importante no uno de los más importantes de hecho en la provincia de valladolid arroyo de la encomienda por él se le preguntó expresamente al alcalde de valladolid bueno con arroyo no hemos tenido en ese ámbito una una un diálogo pero le vamos a tener como es lógico estamos hablando con arroyo de otro tipo de movilidad como saben el de la pasadela que queremos hacer a la altura de santana municipio de valladolid que de conexión a través del río y bueno pues como le digo nosotros vamos a ir avanzando y vamos a ir hablando con todos y cada uno de los municipios en la extensión del sistema viki pues veremos lo que sucede con arroyo de la encomienda un jesús julio carnero que vamos a escuchar un último sonido del alcalde ahora seguimos escuchando alguno más reconocía que se va a apostar cada vez más por viki y no sólo por aquí sino también por los carriles bici crear las correspondientes sinergias para que este sistema de movilidad saludable y este sistema de movilidad que es un sistema moderno vaya alcanzando cada vez mayores cotas no sólo no ampliamos sino que ampliamos la extensión de viki no sólo no reducimos carriles bicis sino que estamos incrementando carriles bicis estamos trabajando como todos ustedes saben en algo tan importante como es en la extensión del carril bici limítrofe con simancas a través del camino viejo de simancas y estamos trabajando también como todos ustedes saben en el tramo en arcas reales de extensión de carril bici habrá sucesivos momentos en la línea correspondiente entre valladolid y zaratán trabajaremos en aspectos al menos que supongan una mejora de la señalización tanto vertical como horizontal de la vía que permite transcurrir entre valladolid y zaratán y evidentemente la oposición no sólo se ha pronunciado a través de twitter como leíamos antes con óscar puente y ese meme que decíamos de el ladrón de bicicletas sino que también lo ha hecho a través ya de una manera más normal que se me entienda la expresión y más en declaraciones a los medios de comunicación lo hacía de esta forma el portavoz del grupo municipal socialista en el ayuntamiento pedro herrero que calificaba todo esto de simple propaganda a venir a contarnos en esa propaganda que quiere hacer una conexión ciclista con zaratán en fin preocupante no tenemos ni mucho menos una red ciclista todavía dentro de la ciudad digamos conectada y segura en la línea que venía trabajando luis vélez queda mucho que hacer pero él se va a hacer ahora un acto de propaganda respecto a zaratán una localidad con la que no nos une ni un solo metro de carril bici la única conexión segura que hay con esta localidad es a través de la avenida de gijón que es precisamente la que han anunciado que van a desmantelar así que las personas que quieran ir por el camino del prado el habitual acceso de ida y venida con el municipio de zaratán pues se van a encontrar un tramo muy peligroso con rotondas muy grandes que no están preparadas para las bicicletas y hombre empezar la casa por el tejado pues es marca de la junta de castilla león pero no es marca del ayuntamiento de valladolid y como nosotros estamos en valladolid se lo vamos a recordar y le vamos a pedir que rectifique bueno pues esa es la opinión de la oposición el director de servicios de viki que es adrián rodríguez y ayer también habló afirmando que están muy contentos con cómo está funcionando por ahora este servicio de alquiler de bicicletas bueno pues la verdad es que estamos muy contentos porque bueno llevamos una trayectoria de crecimiento bastante bastante importante ha habido un pequeño descenso en agosto debido a bueno pues a las vacaciones propias de tanto de estudiantes como de gente trabajadora y ahora en septiembre pues bueno se nos ha juntado la vuelta al cole y la vuelta al trabajo más las ferias entonces bueno ha sido un rotundo éxito el día 5 de septiembre hicimos un récord de 2.503 usos y la verdad que estamos muy contentos con unas expectativas de crecimiento además añadiéndose municipios importantes del alfo de valladolid pues bueno esto nos da un impulso para seguir creciendo en los viajes en los próximos meses y los próximos años viajes precisamente es una palabra clave cuántos son los que diariamente se hacen a través de este sistema de alquiler de bicicletas en valladolid pues mira estábamos marcando récord normalmente los miércoles o los jueves de unos 1700 1800 usos estamos en torno a los 1500 1600 usos en días laborables y bueno la verdad es que ahora en septiembre pues estamos en torno a los 2000 a los 2000 usos de forma diaria 1800 1900 entonces sí que sí que hemos experimentado esa esa buena acogida de septiembre al servicio público de bicis de valladolid un sistema que por ahora está funcionando bien no está teniendo demasiadas incidencias y no está teniendo según adrián rodríguez apenas problemas en cuanto a averías pues la verdad es que estamos muy contentos con las bicicletas y el sistema es un sistema muy robusto o muy probado entonces bueno a lo que estamos centrados hoy en día es al rebalanceo al que haya disponibilidad de bicicletas en todas las estaciones y que haya tanto espacios como para anclar la bicicleta como que haya bicicletas para poder cogerlas entonces es nuestro trabajo fundamental aparte del rutinario del propio mantenimiento de que los frenos estén bien calibrados cambios es lo que más se suele descalibrar y tienen que estar atentos pero en definitiva estamos estamos muy contentos y también vamos a escuchar a adrián rodríguez hablar de las bicicletas eléctricas en concreto no sólo ya saben que hay unas amar y unas naranjas perdón que son las bicicletas normales y otras azul verdoso que son las eléctricas pues bien confirma que se están planteando meter más eléctricas en vez de las bicicletas de toda la vida pues lo tenemos bastante claro todavía tenemos que esperar a una consolidación del servicio pero sí que actualmente más del 60 por ciento de la población elige eléctrica es decir hay una demanda pues bastante importante de esa bicicleta es decir la gente que se monta en la bicicleta eléctrica es difícil bajarla y evidentemente todo esto reconocía el propio adrián rodríguez que tiene que estar acompañado de una mejora importante en cuanto a los carriles bici eso siempre si la mejora de la infraestructura ciclista es fundamental para que un servicio como estos funcione y que siga creciendo carriles bici seguros infraestructura ciclista segura es imprescindible para 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 que la bicicleta pueda consolidarse en cualquier ciudad desde luego que sí que es la clave de todo y antes de seguir hablando de bicicletas pero cambiar de asunto vamos a escuchar al exconcejal de movilidad precisamente del ayuntamiento de valladolid el socialista luis vélez hablar de los protocolos de colaboración que se llevan a cabo con vicky lo que van a afirmar hoy parece ser que es un protocolo protocolo de colaboración eso es una declaración de intenciones sin ningún compromiso más que bueno pues los que ya había desde hace tiempo compromisos verbales entre el ayuntamiento y algunos municipios nosotros habíamos hablado ya con el municipio la cisterniga por ejemplo había otros interesados o con empresas que también se habían mostrado interesadas en poder acceder a alguna estación de vicky como como por ejemplo michelin me parece interesante que se pueda avanzar en esto lo que pasa es que lo de los protocolos como digo es una declaración de intenciones y bueno pues veremos a ver cómo se concreta en el futuro esto yo creo que hay otras prioridades en vicky que es consolidar el servicio en la ciudad de valladolid que tiene buen ritmo pero hay que estar encima de ello para mejorarlo día a día y otra de las prioridades para luis vélez es mejorar el servicio para personas con discapacidad hay que poner en marcha el servicio de bicicletas para personas con discapacidad que hay que tener en cuenta que está financiado con fondos europeos que ya estaba todo arbitrado para ponerlo en marcha para licitar las bicicletas hay presupuesto para ello y también el módulo donde se van a guardar que es uno de los que está en la acera de recoletos que en estos momentos está inutilizado y que se va y va a habilitar y acondicionar para este tipo de bicicletas y para que muchas familias que tienen niños con discapacidad pues puedan utilizarlas y disfrutar de ellas ahora mismo las que hay en valladolid pues son particulares pero lo que queremos es que hay un servicio público municipal de bicicletas para personas con discapacidad y que el ayuntamiento lo preste para esto hay financiación hay fondos europeos y yo creo que les vamos a urgir a que prioritariamente pongan en marcha pues está está esta inversión y vamos a cambiar de asunto pero hablando todavía del mundo de la bicicleta porque ya veníamos avisando desde inicio de la semana que ayer se iba a presentar por parte de la asamblea ciclista de valladolid activa un plan integral de bicicletas de carriles bici para la ciudad de valladolid así que para ello vamos a saludar en este momento a juan pérez que es responsable portavoz de esta campaña en activa qué tal juan muy buenas hola buenos días bueno habéis presentado ya ayer a última hora de la tarde ese plan cuéntanos en primer lugar cuáles son las líneas maestras de ese plan que habéis presentado vale las líneas maestras consisten en la implantación de 10 ejes ciclistas principales estos 10 ejes ciclistas acabarían por cerrar toda la malla ciclista que hay actualmente sin conectar en la ciudad en torno a los distintos ejes norte y sur que quedan todavía por cerrar entonces por ejemplo el eje 1 iría desde huerta del rey hasta parque sol el eje 2 iría también desde huerta del rey hasta laguna de duero el eje 6 por ejemplo o el eje 8 más bien iría por el polígono de san cristóbal entonces se trataría de cerrar la red y aprovechar también para reverdecer toda la ciudad en eso consiste la propuesta carriles bici ahora mismo a día de hoy a vuestro juicio insuficientes en valladolid supongo que da mucho trabajo por hacer no en efecto insuficientes y muchas veces de mala calidad con unos anchos que dificultan mucho el uso de la bicicleta entonces en ese sentido nuestra propuesta pasa también por unificar y mejorar los criterios de diseño de los carriles bici no sólo por hacer más carriles bici sino hacer mejores carriles bici por supuesto juan son muchos los puntos que siempre se han dicho que pueden ser susceptibles de mejora de hecho el pasado viernes sin ir más lejos el líder de la oposición óscar puente hablaba del paseo zorrilla que lo calificaba la palabra exacta era como una gincana es otro de los puntos en los que se debe también incidir porque es la gran arteria sin ninguna duda de la ciudad de valladolid si así es la gran arteria y es verdad que durante durante los años del equipo de gobierno anterior se amplió la red en ese punto pero no se llegó a cerrar y eso es muy importante no se llegó a cerrar en ese sentido hay que cerrar la red en ese punto en nuestra propuesta es parte del eje 6 para acabar de cerrar la red en el viario como has dicho más importante de la ciudad porque dónde podría estar ahora mismo como nos está contando son muchos los puntos que los que habría que actuar y muchas las zonas de la ciudad donde se debería implementar una mejora en cuanto a carriles bici pero si tuviéramos que elegir no sé uno o dos puntos que tengan algo más de importancia que sean aún más clave que el resto con que nos podríamos quedar juan pues yo creo que nos podríamos quedar con la conexión entre el paseo de isabel la católica hasta paseo de zorrilla donde acaba el tramo de carril bici en el corte inglés y quizás en santa teresa de andilla para conectar con la zona de las universidades desde nuevamente desde isabel la católica también hemos estado escuchando ahora y hemos estado hablando con el concejal de cultura y deportes de el ayuntamiento de zaratán y sobre esa implantación de vicky en el municipio en este municipio de la alfoz que va a ser el primero claro no es verdad que no es valladolid capital no sé si también este plan incluye alguna conexión con municipios de la alfoz pero está claro que también en este sentido conectar valladolid con este tipo de municipios zaratán laguna arroyo en definitiva santovenia bueno todos estos también supongo que para ustedes antoja clave no sí sí muy importante muy importante también de hecho nuestra propuesta como he comentado en el eje 2 se anticipa la conexión con laguna de duero el eje 6 por paseo zorrilla se extiende hasta conectar con simancas entonces sí estaba está previsto en la propuesta y entendemos precisamente porque entendemos que es muy importante que estas zonas puedan tener un acceso en bici a la ciudad si no tenga necesariamente que traer el coche dentro de la ciudad ayer en esa presentación que tuvo lugar en la universidad de valladolid hubo presencia de concejales de la oposición no sé si ustedes en la por parte de la asamblea ciclista de valladolid han mantenido alguna reunión con el actual equipo de gobierno para trasladarles estas inquietudes y en caso afirmativo si han sido admitidas de buen grado o no bueno sí que hemos tenido ya una reunión con el equipo de gobierno con el concejal de movilidad pero por ahora el plan la presentación pública era ayer y en general hemos tenido buena recepción del mismo así que esperamos en algún momento relativamente breve del tiempo reunirnos con el equipo de gobierno para discutir el plan desarrollarlo etcétera ahí lo venía ahora a la cabeza la primera actuación digamos que o de las primeras actuaciones que en materia carriles bici quería poner o quiere poner en marcha el equipo de gobierno es esa sustitución digamos del carril bici de isabel la católica recuperar un segundo carril para el tráfico rodado para los coches para los autobuses para definitivas ese segundo carril que hasta hace unos años existía en ese punto de la ciudad y poner un poquito más hacia adentro el carril bici a ustedes esto que les parece esta medida bueno pues en general el activa presentó su propuesta alternativa a la modificación del paseo de isabel la católica porque creemos que el intento de modificación es un error es un error y que los recursos municipales deben gestionarse de manera responsable y actualmente revertir una actuación tan reciente gastando tanto dinero público en un en una transformación que los planos que se han presentado por ahora va a empeorar tanto la peatonalidad como el uso del carril bici en ese espacio y que a la vez incluso va a necesitar de la tala de varios árboles de gran porte pues creemos que es un error garrafal además bueno pues estaremos muy atentos a esas conversaciones que mantengan desde la asociación ciclista de valladolid con el equipo de gobierno así que juan seguro que volvemos a hablar para un tema que va a ser desde luego yo creo uno de los asuntos de la legislatura la movilidad y ya vemos que la bicicleta cada vez tiene más peso así que estaremos muy muy pendientes de todo lo que acontezca desde la asociación ciclista de valladolid muchas gracias por haber estado con nosotros en vive radio y un saludo juan y hasta luego y vamos a escuchar un último sonido antes de hacer una pausa para la publicidad luís vélez hablando el concejal socialista precisamente que este plan plan perdón integral de la bicicleta de activa forma parte de alguna forma del plan director de la bicicleta que se comenzó a trabajar y que está pendiente de aprobar es un documento que le hemos dejado prácticamente terminado y que el actual equipo de gobierno puede aprobar y que no deja de ser pues más que un plan estratégico de la conexión de la red ciclista de la ciudad de valladolid se ha avanzado mucho en los últimos años queda mucho por hacer algunos carriles bici que se tendrán que hacer en los próximos meses con financiación europea pues por ejemplo la mejora del de la veruela o en el polígono de san cristóbal en arca real en mieses bueno pues son diferentes carriles bici que el actual equipo de gobierno tendrá que acometer y que tienen financiación europea y la gran deuda pendiente de esta ciudad que es el paseo de zorrilla que hay que buscar una solución definitiva para mejorar la red ciclista en el paseo de zorrilla pero también el transporte público necesita una reordenación en la principal arteria de la ciudad como es el paseo de zorrilla bueno pues ya lo hemos escuchado el paseo de zorrilla también es uno de los puntos clave en materia de movilidad 8 y 56 de la mañana vive radio valladolid en el 99.9 de tu efe arroyo de la encomienda convoca las ayudas municipales para libros y material escolar e informático plazo de solicitud del 18 de septiembre al 31 de octubre más información en www.aitoarroyo.es ayuntamiento de arroyo de la encomienda hola soy éster portillo y vivo con ella únete a la lucha contra esta enfermedad participando en la carrera solidaria de fundación eurocaja rural contra la era inscríbete en eurocaja rural punto fun y corre con nosotros el 1 de octubre en toledo o desde donde quieras en nuestra carrera habitual carrera solidaria fundación eurocaja rural contra la ena cada paso cuenta sigue la diversión en el teatro cervantes finalizamos el mes con tres espectáculos únicos el día 29 llega la música de gustavo almeida con alba de pablo en un concierto único el sábado 30 llega óscar terol con su monólogo un mundo paralelos risa sin fin y el domingo 30 una tarde de hipnosis con el famoso jet to sun el hipnoticista te atreves a venir te esperamos en el teatro cervantes y recuerda visitar nuestra página web www.teatrocervantesva.es y nuestro teléfono de información 983 51 28 87 en septiembre vuelta al cole pero también vuelta al dentista en clínica dental sonrisalud lanzamos el cheque dentista 1600 euros de descuento para la ortodoncia de tu hijo tienes hasta el 28 de septiembre para solicitar el cheque dentista en sonrisalud además de un precio reducido en ortodoncia tu hijo disfrutará de tratamientos gratuitos como una limpieza dental más información en sonrisalud.es o en el 983 91 22 91 estamos en paseo de zorrilla 110 número de registro sanitario 47 guión c 251 guión 0 355 presenta tu candidatura a los sextos premios de la industria start up innovación responsabilidad social en una industria agroalimentación movilidad tic entra en premios de la industria punto es y presenta tu candidatura últimos días sextos premios de la industria tu éxito merece un escenario mire la información con vive radio valladería con diego ribera chau chau no chau 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 Estamos a punto de llegar a las 9 de la mañana. Enseguida abordamos más asuntos de actualidad en Valladolid en nuestra segunda hora de Vive Valladolid en Viverradio 99.9 de la FM y en viverradio.es.